Altecas, han llegado grandes noticias. Gonzalo ha vencido a los franceses en Murano y a sedia a Tella. Gracias por escuchar mis plegarias. Solo es una batalla. Ahora hemos de ganar la guerra. Abriremos un nuevo frente para dividir al francés y debilitarlo. Es el turno de la barra. Así es. No hemos de darles descanso en nuestras fronteras. Hay algo más, Altecas. El rey de Inglaterra ha decidido unirse a nuestra alianza. Parece que la noticia del nuevo pretendiente de Catalina ha animado al rey a tomar partido. Señores, la Liga Santa es un hecho. Entre todos empujaremos al francés hacia sus fronteras. Aseguraos de que no lleguen más peticiones de matrimonio. Ya no tenemos hijos disponibles. La defensa de nuestras fronteras exige alianzas y sacrificios. Vosotros, hijos de reyes, estáis destinados a sellar y fortalecer las relaciones de nuestros reinos con nuestros aliados. Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales. Juan, príncipe de Asturias y Gerona. Casará con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio. Un doble matrimonio que convertirá a los Habsburgo en nuestros más firmes aliados contra Francia. Como se acordó en su día, el príncipe de Gales desposará a la pequeña Catalina. En cuanto a Portugal... El heredero al trono casará con la infanta María. Esta es nuestra decisión. Gracias a vosotros, nuestra familia se extenderá por las cortes europeas más importantes. Creed que todas ellas os aguardan con gran respeto y admiración. Si Dios quiere, estáis llamados a gobernar un continente. Habréis de estar a la altura de la misión que se os encomienda. Estamos seguros de que haréis honor a vuestro rango. Y engrandeceréis nuestra estirpe en nombre de Castilla y Aragón. ¿Cuándo será la boda? En cuanto se firme el acuerdo. Contraeréis matrimonio por poderes en Castilla. Vos viajaréis pronto a Flandes, donde os aguardará vuestro esposo, el duque de Borgoña. La flota que os lleva a Estamberes traerá de vuelta a la esposa de Juan. Así lo hemos acordado. ¿Vos conocéis a Margarita? ¿Cómo es? No la he visto nunca, pero dicen que es muy bella. Y además, es inteligente. Es hija de Reyes, ha de serlo. Tanto como vuestra esposa. Nadie es tan inteligente como vuestra madre. Me agrada que tengáis interés en que sea de mente despierta. Vuestro legado sería una pesada carga para el mejor de los príncipes. Vos lo sois, ángel mío. Lleváis toda la vida preparándoos para gobernar. Lo haréis tan bien como el que más. Pero quisiera contar junto a mí con alguien de vuestra talla. No os torturéis. Seréis un gran rey. Y no habrá mejor reina y esposa en toda la cristiandad que Margarita. Permitid que os presente a nuestros hijos, Juan y Juana de Aragón. Tenéis motivos para ser felices, Altezas. Vais a casaros con los mejores pretendientes. El arzobispo Busleiden es el enviado del emperador Maximiliano. Sobre todo soy el primer consejero de vuestro futuro esposo. ¿Cómo es el archiduc eminencia? Felipe es un hombre extraordinario. Pocas veces un príncipe fue tan merecedor de ese nombre como Felipe de Austria, os lo aseguro. En cuanto a la infanta Margarita, dudo que exista una joven más despierta y encantadora en todo el orbe cristiano. Gracias por ver el video.